Hola a todos, soy Patri y estamos en el capítulo 22 de la serie Devoida a la Facultad y ya toca volver, ya toca volver a la universidad y a centrarse en los estudios, así que Enzo mismamente nos va a llamar y nos vamos a matricular a ver qué tal, porque bueno tuvimos muy buenas notas, así que creo que este semestre vamos a estar más relajados, bueno Samantha supongo que no, pero bueno vamos a ver y si Sharon está ahí, está ahí dormida, sí, la invitamos a quedar y ya se quedó, muy bien Enzo era Bellas Artes, vale, en 12 y vamos a poner, vamos a poner dos semestres porque uno es una semana y pasa rapidísimo, vamos a poner dos semestres así están más relajados, venga siguiente, Carla, Carla, Carla de la tecnología está bien, tú igual, 12, sí, 12 exactamente, vale, sí porque tenía muy buena nota, sí, sí, son 12, sí, y también dos semestres, vale, vale, siguiente, Samantha, a ver, Samantha era comunicación, que está bien, sí, y sí, Samantha va a necesitar 24 créditos, vale, y también dos semestres, exacto, y Unai, Unai, pues lo mismo, 12 créditos, vale, perfecto, pues ya está, así que nos vamos, sí, 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 claro que estoy segura, nos vamos los cuatro a la universidad, de vuelta, sí, así que despidámonos de Lucky Palms, aunque llueve, que tampoco da pena despedirse, y para allá que nos vamos, venga ay, que nos vamos otra vez, sí, todos con el paraguas, sí, es que llueve un montón, no sé, se ha puesto llover ahora, muy bien, bueno, y dónde está mi coche, furgoneta de la mudanza, no está, no nos viene a recoger, no, pero nos vamos igual, ah, sí, nos vamos igual, sí, nos vamos ahí, sí, menos cuatro, muy bien, pues a la universidad que nos vamos de vuelta, bien, acabamos de llegar a la universidad, y esta es la sorpresa que me he encontrado, que al parecer Sharo está en la unidad doméstica con nosotros, no entiendo el juego, porque cuando nos fuimos éramos cuatro, pagamos universidad para cuatro, y nos fuimos solo cuatro, y ahora llego aquí, y Sharo está ahí, no sé qué va a pasar, si va a venirse con nosotros, si se viene y se va, no tengo ni idea, bien, ya estamos en el lote, y Sharo está, Sharo está aquí, sí, mirarla, qué pasa, que le sale aquí irse a casa, irse a casa, ¿a qué casa? No sé si se irá, o sea, no entiendo qué hace aquí, pero bueno, ya que está, por si se va, vamos a echar un ojo, mira, le gusta el naranja, y yo lo vestí de naranja, ah, pues acerté, le encanta estar a leer libre, entregada a su familia, excitable, rata de biblioteca, y con un don para las plantas, ajá, vale, vamos a ver, aquí solo hay amistad, solo hay amistad, no hay nada más, este es tu novio, estudiante universitario, no hay nada más por ahí, ¿no? Vamos a cotillear, sí, y con ella no te llevas mal, vale, vale, más, estudios, estudias bellas artes, vale, eso nada, aquí, uy, y este ordenador donde lo has sacado, y esto, ¿por qué? Si ella estudia bellas artes, porque tiene esto, igual tiene otra carrera, ¿dónde? Aquí, empresariales, tiene un sobresaliente en empresariales, y en bellas artes un aprobado, hijá, madre mía, en el porto, bueno, hay nada, felicidad, nada, y aquí, pues bueno, mirar cómo es un, una simagreste, ¿no? Pone aquí que los simagrestes absorben nutrientes de su entorno, y no, no, no tienen que ir al baño, ¿vale? Nunca he jugado con una simagreste en los sims 3, no, nunca, en los sims 2, sí, con una sim planta, sí, pero en los sims 3, pues la verdad que no, no sé por qué, pero bueno, sería divertido jugar con ella, pero bueno, vamos a dejarla, bueno, si es que le he dado a que venga hasta aquí, pues si se va, que vuelva, no sé lo que va a hacer Sharon, no tengo ni idea de lo que va a hacer Sharon, bueno, vosotros llegar a casa, ¿vale? Vamos a perseguirla, ¿no? Se va en nuestro coche, en el coche de su novio, Enzo, pues vamos a perseguirla, ¿qué es esto? Conocer a un habitante, sí, sí, vas a hacer muchas cosas, hacer la fotosíntesis, vale, realizar animación universitaria, es verdad que ella es la, en el nivel 10, 3 son multitud en lo sentimental, vale, ¿y esto qué es, hija mía? ¿A dónde te has venido? Bueno, irse a casa, vale, Sharon, me estás, me estás, irse a casa, es venirse al salón, vives en el salón de belleza, de verdad, vives en el salón, no, me da que Sharon se queda con nosotros, de repente somos 5, jajajaja, Sharon se ha unido a la unidad doméstica porque el juego ha sido decidido, muy bien juego, no, sí, seguramente yo la iba a incluir en algún momento, ¿sabes? Pero, vale, ahora, bien, perfecto, no hay ninguna queja, ¿verdad? Yo estoy encantada de que se venga porque nunca he jugado con una simagreste y quiero ver qué es eso de hacer la fotosíntesis, venga ya, vale, tú te vas para allá, supongo que las clases empiecen mañana para todos, dime que no eres tú, dime que no eres Sharon, porque entonces ya vamos fatal, espérate a ver una cosa, que yo voy a mirar, ah, sí, un día, no sé quién es, no me sale aquí, ¿dónde estás? Pues sí, Sharon está aquí con nosotros, vamos a ver, Sharon, cámbiate, cámbiate la ropa, ponte, ponte, ¿no tienes el que te hice yo? ¿Lo has perdido? Te lo vuelvo a hacer en un momento, no pasa nada, a ver qué es eso que se va a poner, y eso a santo de qué, ¿de dónde ha venido eso, mujer? Bueno, vale, te dejo así ahora mismo, espérate un momento, que yo quiero ver lo de la fotosíntesis, vamos a ver, las opciones que hay, hacer la fotosíntesis, venga ya, haz, haz la fotosíntesis, para verte más que nada, muy bien, hay muchos graduados, sí, muchos, muchísimos graduados, Sharon era una graduada, mujer, ¿hasta dónde te tienes que ir para hacer la fotosíntesis? Es que tienes que buscar un trocito de tierra bueno, o, ah, que lo va a hacer ahí, vale, pues sea, hazme la fotosíntesis, ahora, vale, ¿y qué te sube? ¿te sube algo? Nada, ¿no te sube la energía? Sí, sí, le sube la energía haciendo la fotosíntesis, vale, muy bien, además está lloviendo, o sea, que será feliz porque está lloviendo, supongo que necesite mucha agua, ¿no? Bueno, sí, me sale aquí, calla, el agua evita que los imagrestes se marchiten, así que asegúrate de cuidar su hidratación, vale, genial, me parece estupendo, ah, pues Sharon está, está ahí, Sharon, haciendo la fotosíntesis, pues la voy a dejar porque mira, le está subiendo la energía, ella está feliz, hidratación conseguida, hay tantos Sims preocupados por su alimentación, las horas de sueño y el ejercicio, Sharon tiene muy clara su prioridad, que es la hidratación, vale, esto será todo igual, digo yo, vale, aquí no hay que hacer nada, no hay que hacer nada, bueno, Sharon, pues a la fotosíntesis y bienvenida a la unidad doméstica, de verdad, el juego se vuelve loco, vale, ¿a dónde te vas ahora? Mostrar en tu sitio, vale, vale, ¿dónde estás, hija? Leyendo, ya estamos, chico, a ti el último semestre te gustaba Carla, ahora resulta que te gusta Samantha, tenés un problema, sí, ¿y dónde está entonces Carla? Estáis todos como separados, ¿no? Cada uno por su lado y las camas están asignadas todavía, creo que sí, a ver, espera, vamos a pinchar una que no sea la tuya, no, no están asignadas, hay que volver a asignarlas, y Sharon, pues a ver, vamos a buscar una bonita para ti, una bonita para ti, pues bueno, en principio vas a compartir esta de aquí, vale, y luego ya vamos a buscarle una compañera o algo que sea medianamente normal, vamos a ver, pues a Candy, Candy Mullis, vale, Candy, Candy es a Patín, y aquí hay dos chicos, así que uno es Peter y el otro es Travis, vale, ya estamos todos asignados, sí, todas las camas asignadas, bueno, cada uno se ha decidido ir a un lado, ella no está haciendo nada ya, ya no está haciendo nada, tienes sueño, pues duerme, ven acá, estrena la cama, venga, duerme un poquito, tú, tú necesitas social, tú eres, ven, habla con Candy, habla con Candy, presentación amistosa, ¿y tú eres? Uh, vente para acá, deja lo que estés haciendo y conoce a este chico, presentación amistosa, ¿y tú dónde estás? ¿qué? No, hombre, juego, eh, estábamos relacionándonos, conociéndonos a los habitantes, como los llaman, que en realidad simplemente son otros estudiantes, pero bueno, nada, ahí va ella, el juego, aparte de decidir incluirle a la unidad doméstica así de gratis, ¿sabes? Así sin más, le ha cambiado la ropa que le habíamos puesto, pero bueno, se la vuelvo a poner en un momentito, pues nada, somos cinco, sí, a mí este juego me sigue sorprendiendo cada día más, ¿vale? Venga, a la presentación, ya sé que es el segundo semestre y estáis cansados de estas cosas, pero al parecer el juego decide que hay que volver, venimos a la presentación, ¿vale? Se supone que alguien tiene que dar un discurso, pero aquí no da un discurso nadie, entonces ella, como se supone que estudia comunicación, ¿vale? Da una conferencia sobre, pues a ver, sobre alquimia, claro, venga, sabes un poquito, una, ven acá, hijo, ya que estás aquí, no deja eso, hijo, ven aquí, investiga científicamente y tú y Charon, pues relacionaros, ¿sabes? Tú, un charlar, ¿vale? Conocerse, porque no os conocéis de nada, de nada, de nada, ahí va, vale, ¿estás dando el discurso? Vale, muy bien, das un discurso, ¿vale? Para los estudiantes nuevos que empiezan, nosotros ya somos veteranos, ya sabemos cómo va la cosa, además, no sé si ya no sale el horario, va a ser diferente el horario para todos menos para ella, porque para ella va a seguir siendo lunes, miércoles y viernes dos clases, es lo que tiene, tenía peores notas y ellos, pues solo tienen una, están mucho más relajados, por eso les escogí dos semanas y ella no lo sé, ella todo completa, bueno, ella como Samantha, ¿vale? Ella y Samantha van a trabajar más duro y los demás más relajados, no sé si ella acabe o no acabe, porque es que ya ha terminado esta, ¿no? Esta 48 de 40, pues esta ya la tiene terminada, mira, en personales tiene 12 de 48, no entiendo cómo tiene un sobresaliente si todavía no ha terminado los créditos, pero bueno, y aquí ya está, ya terminó la carrera de Bellas Artes, entonces a ver, juego, ¿cómo va a estar estudiando Bellas Artes si ya ha terminado? No entiendo nada, de verdad que no lo entiendo, visitar el centro de administración, hablar con el consejero, si habla con el consejero académico, por favor, te lo pido, porque tenemos un problema, ya ha terminado la, la, o la, la música, la música, jejeje, por favor, desactiva, este solar, es que me ha vuelto loca, eh, tira para allá porque tenemos un problema, no puede ser, no puede ser, que vayas a estudiar la carrera que ya has estudiado, a ver que le dice el consejero académico, verás, va a ser gracioso ven y no puedes verla y ahí pues tampoco bueno, pues nada, no puedes, al parecer no puedes, así que ven a ver ¿por qué no llamamos a Shane? hemos llegado invitar, fuera, ya que acabamos de llegar, no, espérate un momento, es este de aquí centro, así aquí, sí, sí ahí estamos todos que venga Shane, a ver qué tal Shane, porque Sharon, bien, Sharon me gusta, cómo se comporta, me gusta, Shane no se comportó mal en la visita que nos hizo Lucky Pants, pero todavía tengo dudas, sí, muchas entonces vamos a ver qué tal ¿estás dando un discursillo? bueno, ¿dónde estás tú haciendo eso? vale, tú no me acuerdo, ¿dónde está este hombre? ¿qué? ¿no haces nada? ¿na de nada? en serio, hombre a ver, algún chico rebelde sí, me parece que está espera, que he visto a uno bueno, pues como no lo encuentro invítalo invitar fuera porque es muy rebelde, no sé si es el 9 o el 10 así que venga invítalo para acá a ver si viene no os lleváis muy bien pero bueno a lo mejor viene y vienes para acá ¿y dónde está este hombre? Shane Sharon Dorsey se siente también que el servicio de consejería no ha sido capaz de identificar ningún problema serio que tenga que superar hombre, juego ¿yo qué quieres que te diga? yo creo que problemas serios sí hay más que nada porque debería estar estudiando otra cosa que no sea algo que ya ha estudiado y ha probado pero me da igual ¿va a estudiar veas artes? pues va a estudiar veas artes ¿qué le vamos a hacer? a ver tú vente para acá y pues mira tienes aquí aromático venga un beso floral ay por favor dale un beso floral yo eso no lo he visto especial vamos a ir a Simagrest a ver solo el beso floral vale ¿qué más tienes? excitable entusiasmarse por el aire libre espera vamos a ver el beso floral dale un beso floral floral dale un beso floral pero ¿qué esperas? a ver mujer ya lo he perdido aquí beso floral dale un beso floral al chico que no lo he visto ya se va Shane mira de verdad chicos no 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 claro por eso no podía darle el beso floral ya se ha ido en serio mi niña ya se ha ido este hombre ya se ha ido yo no sé qué voy a hacer con Shane no me acaba a mí de estás contenta pues vamos a mandar un no vamos a mandar no vamos a hacer una una entrada si lo encuentro aquí aquí muy bien nueva publicación y de repente somos cinco venga que ha perdido ocho seguidores los seguidores son un poco extraños ¿no? a ver se supone que tengo la cara sonriente tú ya puedes dejar eso luego sigues ¿vale? luego sigues Sharon ah es excitable es verdad calla sí sí ya lo sé pero dale un beso floral oh oh como te llamabas King Anoki 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 Moon ¿te ha gustado? ¿en serio? bueno vale yo no digo nada tranquila Sharon espera un momentito a ver si acaba el otro especial madre yo estoy teniendo un sin excitable lo voy a ver un poco extraño chicas hablaré entre vosotras ven acá amistoso charlar no yo ¿qué pandilla? si mi pandilla se ha ido ¿qué pandilla? no tengo ninguna pandilla mi pandilla decidió irse así que ya está disuelta no ha estado mal no ha estado mal ¿dónde estás? ¿dónde estás tú? ¿y qué haces ahí? pero vamos a ver se supone que tengo una pandilla ¿vale? ¿y dónde estoy? o sea ¿qué es esto? ¿la biblioteca? el no sé ¿qué es esto? ¿y qué hace aquí este hombre? no te entiendo Shane ¿yo qué quieres que te diga? no te entiendo eh 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 hmm los he pillado los he cazao yo sabía que este chico no era de fiar esta eso es coqueteo voy a darle pero eso es coqueteo está coqueteando está coqueteando estás coqueteando con ¿quién es tú? ¿quién es tú? Samantha cielo afila la varita vente para acá vente para acá mi niña vente para acá y tú vente para acá también que lo tienes que ver tienes que ver esto ya va a doler va a doler pero lo tienes que ver Shane eres que te daba que te daba cuando yo dudaba de ti dudaba por algo si no me dabas a mi buena vibra no no me la dabas que va y sigues ahí te va a dar una colleja Carla cuando venga nada más que venga pero lo peor va a ser lo otro que te va a pasar si si verás tú y hasta que no tenga encantamiento sol te vas a quedar con esa cara chicas por favor apurar que yo estoy aquí controlando que no se vaya encima es luna llena te voy a poder soltar hechizos y todo lo que me dé la gana hasta que canse verás tú verás tú mezquino vas a insultarle ¿vale? eso para empezar para empezar por ahí y luego ya te puedes ir déjala chica ya déjala vale ¿por qué no empezamos? es luna llena puedes soltar todos los hechizos que te dé la gana para empezar así a lo bobo porque ya es así si encantamiento te voy a lanzar yo le vas a lanzar una sapificación lo siento chica ¿quién te manda a meterte con quien no te tienes que meter? a ver mis cuatro chicos son de los más normales y todo el mundo si os dais cuenta siempre los están fastidiando si no es por uno es por otro ea se acabó el ser buenos aquí suéltale la sapificación déjaselo claro Carla déjaselo claro déjaselo claro ahí bien claro y ahora vas y rompes con él así a lo bruto por no haber hecho el bobo venga y vienes para acá venga rompe con él ahora mismo Carla que quieres tú a este hombre contigo si anda por ahí coqueteando con otras de nada ya no pasa nada eso es eso es y tiras para casa venga y tú que vas a hacer pues lo mismo le vas a mandar le vas a dar una sapificación venga para algo estuvimos practicando magia pa ti pa ti pa ti enfadate enfadate todo lo que tú quieras pues enfadarte Samantha sapo ea venga encima sonríe eso es otro sapo lanzar hechizo llamarada rafagalada sí porque sí porque porque sí lánzale una una de esas hay que subir la magia lánzasela lánzasela y otra ella eso ala un sapo congelado y ahora ella desfrio eh amigo no haber hecho lo que no tenías que hacer ahora ella llora llora lo que quieras llora pues llorar mucho pues llorar mucho haberte comportado ea y ahora tú pa casa hace frío eh hace frío eh ah pues haberlo pensado a ver si os vais a querer que os vais a reír de mi niña con lo linda que es mira que dos espera esto requiere una foto ¿no? sabemos lo que va a pasar ja 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 ea foto va que dais capturas pa toda la vida venga ala shane estás muy mono muy salao te sienta bien la verdad que tienes unos ojos muy llamativos si si ala ala vete a coquetear con la sapita venga arranca ja 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 ¿Anda? Ahí va, vale ¿Estáis en casa? Era que no, eh Tirad para casa, anda Que tendréis sueño Eh, vale ¿Quién más? Pobrecita mía, pobrecita mía ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está? Pérdida de una amistad No nos importa ¿Para qué quieres una amistad como esas? Calla, calla, calla Tú no te me preocupes Tú no te me preocupes Tú no te me preocupes Mejor sola que mala compañía ¿A dónde va? Pero si hay baños aquí Cielo, no Calla, ven acá Y hay que comer y dormir Tranquilamente No pasa nada pronto Vale Tú como no tienes que comer Pero tienes muchísimo sueño Madre mía ¿Qué estás haciendo? No vení para casa Que te vas a dormir Eh, a dormir ¿Y tú? Tú tienes que comer Claro, es que ellos comen Ella no come Pero los demás comen Madre, ¿cómo está el social? Vale Eh, tienes que irte Pues, pues, pues Chao, chao Vale, van a comer Dormir Y mañana ya empezamos las clases Eh, con fuerza Con gana Y a Carla la vamos a animar Para que olvide esto ¿Vale? Porque yo dudaba de Shane Y eso que casi me convenció Cuando nos fue a visitar A Lucky Pants Pero no Yo seguía dudando del chico No sé el por qué Pero ahora ya sé Ya sé Había algo ahí Y bueno Tenemos dos sapos Por la universidad No sé Si se les va a pasar solo O hasta que llegue El encantamiento sol No Pero posiblemente No usemos El encantamiento sol No Porque Carla Está dolida Así que no Se quedan de sapos Por el momento Espero que os haya gustado Podéis darle a me gusta Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente Hasta pronto Adiós Adiós Adiós